Debemos de dejar de decirles a las personas cómo vivir su vida, a quién amar. Mujer no es la que se embaraza, mujer no es la que menstrua, porque hay gente que me lo ha dicho, no? Este mujer no es la que tiene ciertos genitales y sobre todo encima de eso, mujer no es la que nació para casarse con un hombre. Esas cosas que no se trata esto de una moda, ni que está de moda, ni mucho menos. O sea, igualmente creo que es algo que el mundo necesita y necesitamos más inclusión. Necesitamos equidad también. Yo soy aleada y siempre apoyo. Y para mí es muy importante hacer este tipo de conversaciones y crear más conciencia sobre el tema. ¿Qué herramientas podemos empezar a tener nosotros como voceros, como comunicadores, como artistas, como deportistas, para empezar a hacer el cambio? Estamos cambiando el juego. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Cambiando el Juego, una serie para hablar de todos esos temas en donde las mujeres, hemos estado cambiando las reglas, cambiando los paradigmas, las barreras y donde nos sentimos, por supuesto, aliadas. En este caso, en este episodio número 3, estaremos hablando de todas estas historias que hemos cambiado para ayudar a las nuevas generaciones en la comunidad LGBTQ. Tenemos cuatro invitadas que cada una de ellas desde su trincheras nos va a contar cómo han cambiado el juego. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar a cada una de ellas, Anely Farías, que tengo el honor de por primera vez entrevistarla, a pesar de que es una futbolista exitosísima y que por supuesto siempre está promoviendo ayudar a la comunidad LGBTQ. También tenemos a Sofía Reyes, una cantante mexicana espectacular. En estos momentos se está haciendo una vocera y una referente de la ayuda a la comunidad LGBTQ. A Dana Paola, que creo que no necesita mucha presentación, pero hoy vamos a estar hablando un poquito más de ella y más de todo lo que aporta a través de su música, a través de su talento a esta comunidad. Y Ofelia Pastrana, que también es una mujer transgénero que está aquí con nosotros y nos va a contar cada uno de esos pasos y ese proceso para convertirse en la mujer que es hoy en día. Así que hablemos entonces, señoras, bienvenidas, señoritas, señoritas, todas. Voy a iniciar con Yanely. Yanely, este, eres futbolista, uno de los, quizás uno de los medios más machistas en el mundo del deporte, un deporte complicadísimo, un deporte donde está muy acostumbrado a tener lesbianas, en el fútbol femenino, pero casualmente hay tanto tabú en el fútbol masculino que no vemos esas voces que dicen yo soy gay y yo juego fútbol y yo quiero representar esta comunidad. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo lo viviste a nivel familiar y cómo lo viviste a nivel personal? Bueno, primero, gracias por el espacio. Para mí es un placer compartir con ustedes todas las personas muy exitosas, muy influyentes. Y bueno, como dices, el machismo es parte de no solo del fútbol, de la vida, en la vida y en el deporte, muchos prejuicios, ideas o expectativas de lo que debemos ser y muchas veces son expectativas que dañan. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá y mi papá me decían que las niñas tocaban fútbol, me decían que me tengo que casar con un hombre y luego cuando finalmente mi mamá aceptó, pues me aceptó como soy, me preguntó, eh, y, o sea, eres gay, pero ¿quién te va a mantener económicamente? Y yo como, eh, ok, mamá. Y bueno, ahora mi mamá y mi familia reconocen que, que una mujer no necesita de un hombre para vivir. Creo que, eh, rompí ese prejuicio dentro de mi familia y por eso igual trato de, pues de hablar de estos temas para que otras personas vean que, que también se puede. Eh, y ha sido, ha sido fácil. El rechazo de mi familia fue de lo más difícil. Eh, fue algo que, que casi me mata. Y digo, porque, pues en muchas ocasiones me, me quise quitar la vida porque, pues no tenía ese amor de, de mi familia. Pero con el tiempo, eh, y educación, paciencia, aprendí que este proceso de, de aceptación, eh, es para todas las personas, pero inicia conmigo y ven que, pues todo lo que nace del amor es, eh, es, es bueno. Todo lo que nace del amor es bueno, es espectacular. Y yo creo que muchas de las ideas que tienen las cuatro, parte de eso, no parte, parte del amor. Dana, en algún momento dice, dijiste que el amor no tiene, no debería tener etiquetas. Eh, ¿dónde consigues tú esas etiquetas o dónde has visto tú esas etiquetas? En toda tu carrera, pues tan exitosa en el canto, en la actuación y en diferentes escenarios, en diferentes países, en diferentes culturas, ¿dónde has visto que el amor se ha etiquetado? En todos lados. O sea, yo creo que vivimos justo en una sociedad tan machista y tan, bueno, a ver, obviamente Latinoamérica, México, sobre todo, es un país súper machista. Lo que acabas de decir es tan importante como, ¿quién te va a mantener? ¿no? ¿Por qué uno? Porque uno se tiene que casar con un hombre para, para ser como el hombre de la casa, el hombre de la familia, cuando en realidad también nos olvidamos un poco que el hombre también tiene una voz muy importante y una presión también para ellos de es que tú tienes que trabajar y es que tú tienes que mantener a la familia y se nos olvida que hay que ser equipo. Entonces creo que también de ese lado viene viene una etiqueta de una educación de el hombre trabaja, la mujer cocina y lleva a los niños y se encarga de los niños. Y a veces nos olvidamos un poco que las relaciones deben de ser en equipo y no solamente pensar por hombre o mujer, sino como humano, como equipo. Por supuesto, me hago cargo yo de muchas cosas en mi vida en donde no necesito un hombre. Si hoy en día elijo tener una pareja, en este caso mi novio, nos apoyamos mutuamente, no hay como una equidad y no hay una etiqueta de él tiene que llevar la batuta en la casa o yo solamente porque pues yo crecí en esta industria trabajando toda mi vida y yo he trabajado toda mi vida. Entonces ahora hoy en día a mí me toca reeducar a mis padres con en este caso mi papá, sobre todo porque pues es obvio que venimos como de esta mentalidad machista y de antes y un poco más convencional y conservadora. Pero yo me he encargado mucho a defender, a ser una aliada, por supuesto de la comunidad, pero sobre todo también a quitar un poco el machismo que también vengo arrastrando en mi familia por muchos años en esta industria a través de mi música, en mis relaciones personales, por supuesto, y también entender el lugar que tengo yo como mujer. Han hablado muy orgánicamente de muchos conceptos que tiene la comunidad, el amor, el respeto, la educación, reeducar, adaptarnos, obviamente todos entran dentro de esta misma idea y de esta comunidad. Ophelia hablamos del machismo, hablamos de que estamos acostumbrados a que el hombre o nos criaron a que el hombre era el que tenía que traer el sustento a la casa y tú defiendes, eres referente del movimiento, una mujer trans a los 28 años. Cómo fue para ti dejar de ser hombre y ahora ser mujer y la mujer lo que vive todavía del machismo? Yo no sé si era hombre antes, sabes? O sea este y fíjate que hasta me salta un poquito la pregunta porque suele ser un poco el no puede ser que lo que más importa de Ophelia es ser hombre. Me explico en vez de lo que ser de lo que estoy haciendo como mujer, como que siento que también me gustaría tener presente que como mujer mucho más se ha abierto en mi vida, mucho más se ha desarrollado y mi vida no puede estar marcada por explicar. Disculpa por pararme sobre esto, pero es que me lo pide mucho, no para nada, porque no quisiste ser hombre y es un poco. Qué importa? Y lo digo en tono de siento yo que es más importante mi vida de mujer, sabes? Y la mujer en mí que las cosas del hombre que decidió no ser hombre, sabes? Porque una no decide esto. Puede ser más bien que me criaron así. Entonces irónicamente mi relación con todo el tema de las etiquetas y con todo el tema de lo que te identifica es un poquito a la inversa, porque a mí todo el día me quitan las etiquetas. A mí nadie me o no nadie. Mucha gente no me quiere decir mujer. Mujer no es la que se embaraza. Mujer no es la que menstrua porque hay gente que me lo ha dicho, no? Este mujer no es la que tiene ciertos genitales y sobre todo encima de eso. Mujer no es la que nació para casarse con un hombre. Esas cosas. Pero no más quiero dejar y sobre la mesa que no tengo una buena respuesta porque ni yo sé, sabes? O sea, no es como que te diga un guau mi vida de niño, porque yo veo las cosas que se viven entre los espacios muy tóxicos de los hombres y a veces digo yo no sé si lo era. Sabes? Sofía como actriz ha representado a lesbianas y por supuesto siempre ha sido o hacer a través de tu música de lo que es el movimiento que significó para ti y y cómo crees que este tipo de personajes están ya de alguna manera. Calando en la sociedad para que esos niños tengan o niñas tengan esa representación cuando ven, prenden un televisor y quieren ver un programa y ven ese tipo de personajes que de alguna manera los hace sentir identificados. Me gustó mucho como que lo que a mí me llamó mucho la atención de esto es el reaprender. Yo creo que toma cierto tipo de de quitarnos. No sé cómo decirlo, pero el tú querer aprender algo nuevo, decir esto es lo que yo creo, esto es lo que se me enseñó, pero estoy abierto o abierta a cambiar esta forma de pensar y sobre este papel. La verdad es que he hecho muy pocas cosas en la actuación, que eso es algo que quiero después experimentar más. Y si fue pues un momento muy importante en mi carrera. y un papel que primero que nada fue un honor para mí representar. he crecido con muchas amigas y muchos amigos que han tenido así como decía Yanely de se quieren quitar la vida, depresión muy dura. O sea, historias de verdad muy, muy, muy fuertes. Y para mí en este, en este proceso era muy importante poder entender este personaje y empatizar con su sentir. sentir y pues eso, el miedo de ser ella simplemente por el rechazo de toda la gente de su carrera. Yo creo que tenemos como que en el mundo una distorsión de lo que es el amor, de lo que está bien, de lo que está mal. Le ponemos valor a cosas que realmente no tienen sentido. Lo mismo de las etiquetas. O sea, al final como que el amor está muy condicionado y, y pues hay mucho que decir y mucho que hacer. Y me encanta que estemos en este lugar usando nuestra voz. Me gustaría preguntarle a las cuatro, que me digan cada una de ustedes cuál ha sido ese mayor reto en alzar la voz en favor de los derechos que defiendan cada una de ustedes. Y sobre todo enfrentarlo al ojo público, porque todas son figuras públicas en cada uno de sus, de sus aspectos. Yanely, ¿cuál sería para ti ese, ese reto más difícil cuando alzaste la voz? Bueno, es algo, es un reto constante porque la homofobia es, uf, es algo muy real. Es algo que, uf, como que está en nuestra ADN lo que es ser México. Y hay muchas personas que piensan que, o sea, ¿por qué alzas la voz? O sea, no hay gente homofóbica. Yo, bueno, la mayoría de los mensajes que recibo son buenos, pero sí hay, no sé, ese 10, 15, 20 por ciento de personas que mandan mensajes agresivos, homofóbicos, hasta me han amenazado a muerte por, por lo que hago, por lo que soy, por todo lo que represento. Y es muy difícil, es muy, muy difícil. Creo que nosotros como, como figuras públicas, como personas, como en The Spotlight, tenemos mucha responsabilidad y es algo que la gente no reconoce. Creen que es fácil hacer lo que hacemos todos los días y es algo, es algo muy difícil porque hay muchísimo hate, hay muchísima envidia, hay muchas personas que, que simplemente, como decía Paola, o sea, no entienden, no pueden cambiar su perspectiva porque nomás no les nace o sea lo que sea, nomás no pueden. Y bueno, he aprendido a no ignorar esas cosas, pero a enfocarme en lo que más importa, en las personas que necesitan esta voz, en las personas que, que sienten que no tienen voz. Ofelia, cuéntame tus retos. Uf, hay de todo. La vida trans es compleja, la expectativa de vida cuando eres trans hace 35 años. Técnicamente ya soy longeva cada año desde que salí al closet entierro una amiga. Ese es un tema al cual hay que hablar, pero yo creo que lo más complejo de todo es lidiar con la frustración, porque cuando se habla del como comunicadora, pues porque a esto me dedico también, no porque no, por supuesto que no está en contra de este tipo de acercamientos al revés vivo de esto, pero fíjate como siempre que se habla de este tipo de temas nos reunimos y tenemos este tipo de eventos y hablamos acerca de la inclusión que hay que hablarlo. O sea, no es que estoy diciendo que no, pero pocas veces se habla de la exclusión y me frustra mucho. En el caso de las violencias, yo siempre he dicho si tú quieres que tu espacio de trabajo sea muy bueno para las mujeres despides o capacitas a los misóginos. No es un problema con las mujeres. También yo creo que hace falta mucho, 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 mucho tomar acción en contra de la gente odiante. Sabes como que me frustra que andan por ahí impunes. Es como es posible que hombres misóginos dueños de negocios no se les cuestione, no? Y luego entonces despiden a una mujer y entonces ahora ella es la que tiene que ir a responder. A mí me llevan a entrevistas y me dicen por qué crees que te odian? Y yo así de por qué es tan idiota? Sabes? No sé. Yo no puedo explicar el hate. Yo rabia, impotencia y como, como que herramientas podemos empezar a tener nosotros como voceros, como comunicadores, como artistas, como deportista para empezar a hacer el cambio de esa parte? Porque es que hay tantas cosas que hay que cambiar, Ophelia y todas. O sea, cuál sería el granito de arena que podría aportar Sofía Reyes en su trinchera? Siento que empezando por este tipo de cosas, obviamente para mí siempre todo se resume al amor y todo esto viene de la falta de amor que hay en el mundo y claramente es muy triste. Hay una parte de mí, no voy a generalizar, pero creo que al mismo tema de lo que estamos viniendo, el hecho de no uno mismo poder liberarse por todo este tema como externo de la sociedad. Creo que mucha gente que no se permite ser termina siendo esta gente que trae mucha violencia, no? Y que como se ha dicho hoy, no se puede cambiar el mundo de un día para otro y hay mucho por hacer, pero siempre es con uno mismo. Y si se puede cambiar. Claro, puede, pero la gente no quiere. La gente vive tan desconectada de lo que realmente vale la pena, que es empatizar y ser empático con el simple hecho de incluir el lenguaje inclusivo en tu día a día. Eso es un cambio. El llegar con una persona y decirle cómo estás, perdón, cómo me refiero hacia ti? Desde allí empezamos a cambiar el cambio y el cambio viene desde uno. Por qué? Porque yo me tengo respeto por mí. Tengo que tener también el mismo respeto y como dijo Jane, o sea, yo soy una vocera, pero también pienso en los demás y uno tiene que pensar también no solamente en uno, que hay que trabajar mucho también en uno, pero hay que pensar también en la otra persona. No, no todos tenemos la capacidad de, de cambiar el mundo de la noche a la mañana porque nadie es mago, pero sí empezamos con los pequeños movimientos y los pequeños granitos de arena. Y a veces y a veces y a veces quieren ser empáticos, pero por las mismas creas, por las mismas creencias y por las mismas reglas estipuladas por la sociedad, pues creen que que no están haciendo ningún error. No yo 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 quiero quiero poner un ejemplo y dentro de mi núcleo de trabajo, que son los medios, por supuesto, los medios deportivos, nosotros nos están capacitando. Si antes decías o de alguna manera te referías a las a los aficionados, entonces ahora entender que no son solo los aficionados, que las mujeres a lo mejor o las personas binarias o las personas lesbianas o gays, pues necesitan de alguna manera un tipo de comunicación especial y nos los están dando. Pero sí, sí se ve que incomoda, incomoda a mucha gente el tener que cambiar tantas, cosas hasta cómo referirte a una persona. No me vas a presentar y menos en un medio deportivo, Yanely, tú lo sabes, no me vas a presentar como la guapísima Adriana Monsalve. Yo no quiero que me presentes como la guapísima Adriana Monsalve, porque he luchado contra años de trabajo en el medio deportivo. No me presentes como la guapísima, sino que me presentes como la periodista deportiva, la que más sabe de fútbol, como me quieras presentar, pero en el nicho que yo me quiero desarrollar. Y creo que eso es tan difícil a veces que la gente lo entienda, no sé cómo lo vives tú, Yanely. Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen. Creo que a muchas personas les da miedo el cambio y creen que por tener ese miedo, al que dirán o lo que sea, que no pueden hacer algo al respecto. Y creo que eso está mal. O sea, puedes, puedes hacer algo a pesar del miedo. O sea, sí, me van a, me van a juzgar y sí tengo miedo en todo lo que hago porque es difícil, porque cada día matan a mujeres por, por ser simple, simple hecho de ser mujer. Entonces sí es difícil y sí me da miedo, pero pues en mi caso he aprendido que, que la gente siempre va a hablar de ti bien o mal. Es parte de la vida, es parte de la vida. Entonces yo no me puedo preocupar por lo que dice esa persona, lo que dice o lo que hace otra persona. No me pertenece a mí. Lo único que me pertenece es, como dice Sofía, es trabajar en mí, ser mejor persona para poder aportar algo, algo bueno al mundo. Ofelia, ¿qué se está haciendo para cambiar este tipo de cosas de las que estamos hablando aquí y de las que no estamos hablando también como la exclusión? Pues es que también estamos haciendo mucho. Estamos acá reunidas varias personas que estamos en los medios, en la comunicación para hablar de todo esto. Por supuesto que estamos visibilizando y entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer por ahora a falta de tener más acción, más aterrizada o sea, hablando de la falta de leyes, no protecciones, no, porque es que también es que qué haces tú contra 11 muertas diarias? No, pero el punto es como comunicadoras podemos hablar de esto, visibilizar no es broma. El lenguaje incluyente es parte de eso. Según las reglas del lenguaje, según la RAE, es decir, ahí vienen los del equipo de fútbol, incluyen mujeres. Y yo creo que se necesita una cantidad titánica de imaginación, sentar cabeza y decir. Ahí vienen mujeres cuando alguien dice dice los del equipo de fútbol, no? Entonces, por supuesto que con decir las ingenieras a la gente le comienza a cambiar el chip de hay mujeres en ingeniería, sabes? Y eso es lenguaje incluyente. Y yo creo que en eso estamos del lado correcto. Estamos haciendo las cosas que son, porque a veces la educación es muy ligera. A veces no es este no es salir y decir todos los días ser LGBT feliz, que por favor hagámoslo, no? Pero es que te veo feliz, no? Hay algo ahí que hablaba yo con él que me decía es que qué impresión como tú eres una otra persona que sonríe mucho hoy y que te con que me conoces mucho. Es que nunca se te veía y entonces es un poco. Pues sí, es que estoy yo. Yo me como la vida. Para mí es un privilegio ser una persona LGBT. Hay que hacer más de esto. El otro día hablaba con un amigo, porque sí, siento que es amigo, pero con pensamientos e ideas súper retrógradas. Y por supuesto terminamos en una discusión. Y él lo que me decía era que le molestaba que se promoviera la homosexualidad, el transgénero, X, todas estas, todo lo que estamos hablando nosotros. Y dice, pero por qué se promueve? Dice, pero por qué es que los tengo? Por qué tengo que ver a alguien que se da un beso con otra persona del mismo sexo y yo? Y no ves, no te molesta ver un hombre y una mujer heterosexuales dándose un beso. Eso no. Eso también no es promover. O sea, estamos promoviendo lo mismo. Y como dice Ophelia, traerlos a este a este foro y hablar quizás con ellos de frente para entender quizás un poco de dónde viene tan poco entendimiento, tan poca educación, tan poco empatía, tan poco amor. Pero lo que decía Ana Paola cuando inició este 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 panel es que estoy educando a mi papá. Claro, porque hay un estudio. No va a ser de un día al otro. Normalmente los psicólogos y psiquiatras y así, porque amigos tomen terapia, los invito a todos los que están viendo esto que tomen terapia. Por favor, creo que la salud. Eso es otro tabú. Eso es otro tabú. Es algo muy importante y es algo bello. Este innecesario. Yo preguntaba, no yo le preguntaba a mi psicóloga de es que por qué es tan difícil cambiar la mentalidad de mi papá o de mis abuelos o esto y el otro. O sea, por qué? Entonces dice es que a partir de tal edad, así como cuando uno va creciendo de niño y así como que vas adaptando y vas aprendiendo, vas cambiando de parecer de tu personalidad, tu esencia o whatever. Hay un punto en la gente mayor que ya su cerebro ya no puede, ya no tiene la capacidad de desaprender cosas porque ya lo tienen tan arraigado y tan bien aprendido que con suerte y bien trabajado y con mucha terapia. Si es una persona que toma terapia, pues hay posibilidades, pero entonces gracias a Dios las nuevas generaciones que somos nosotros. Bueno, en este caso Centennial, Millennial y ahora las nuevas generaciones y todo, somos esta ola de un nuevo pensamiento de nos toca todavía educar a esa generación baby boomer que todavía está en ese pensamiento retrogrado que no puede cambiar. Estoy de acuerdo con lo que dices, Ana. Por ejemplo, mi hermano, tengo cuatro hermanos y el mayor antes me decía o me preguntaba, o sea, cómo, cómo es que vas a cambiar el mundo o lo que lo que buscas es imposible. Me decía, o sea, no es imposible que la gente vea las cosas de otra manera y le dije, o sea, maybe las generaciones mayores. Sí, sí es difícil, no es imposible, pero sí es más difícil, por eso tenemos que enfocarnos en, en, en las personas que siguen, por ejemplo, en, en mi, en mi vida tengo sobrinos, sobrinas y el más grande tiene 11 años y él, o sea, me ve, yo soy como puedo decir que soy su role model y soy una mujer y soy gay y él en ningún momento ha cuestionado mi ser. Entonces es importante pues enfocarnos más en eso. No digo que, como dices tú sabes, ayuda, ayuda a tu papá a educarlo, educarlo de otra manera. Y no es, no es imposible, pero sí es difícil. Y bueno, podemos nosotras hacer algo para, pues, que las siguientes generaciones vean que esto es parte de la vida y es amor. Bueno, me gustaría terminar en un tono positivo, en un tono esperanzador, en un tono de que la realidad cada vez sea distinta y más a favor de la inclusión. Por eso le quisiera preguntar a cada una de ustedes una cosa que quisieran cambiar y que pudieran cambiar el juego por la inclusión en la comunidad LGBTQ. Está bien difícil esta punta. Yo creo que se resume a todo lo que hemos dicho. Para mí, el poder usar mis herramientas, o sea, mis redes sociales, con la gente que tengo aquí cercana, con mis futuros hijos, como dicen mis sobrinos, la gente a mi alrededor, el poder yo simplemente sumar, ¿sabes? Es expresar más amor, crear más conciencia sobre el tema, y esa creo que es mi forma de aportar algo positivo. Y de informarme más, de informarme más, creo que tengo mucho también que aprender y listo. Solo una cosa, creo que, pues, para todas las personas es, debemos de dejar de decirles a las personas cómo vivir su vida, a quién amar, debemos dejar de presionar a las personas a hacer algo que no quieren, y en cambio promover el amor en todas sus formas, que la gente sea quien quiera y que haga lo que quiera con su vida, mientras sean buenas personas. Invitar a la gente a que se informe, creo que hay mucha ignorancia allá afuera sobre el tema también. Justo creo que también aportar es informarte y es promover lo que sea que puedas promover con tus capacidades. Y lo que dije hace rato, el lenguaje inclusivo todos los días creo que es uno de los cambios más grandes que pueden también ayudar a que todo mejore y a que las cosas avancen y progresen mucho. Y que cada vez que conozco a una persona no des por hecho si es hombre o mujer, no como que no se trata esto de una moda ni que está de moda ni mucho menos. O sea, igualmente creo que es algo que el mundo necesita y necesitamos más inclusión. Estamos equidad también dejar de presionar también por el amor de Dios a los hombres, porque sean padres de familia y que mantengan y esto y dejarnos de presionar a las mujeres por casarnos y tener hijos. Eso no es nuestro tampoco nuestro nuestro gol en la vida. Si tuviera una varita, una varita mágica y pudiera ser un cambio y ahí te van a poner este en dos segundos en crear una cultura de curiosidad. A dónde voy con esto? Vivimos en un mundo donde hay trasplantes de útero. De hecho, ya se está hablando acerca de la primera mujer trans que se va a embarazar vía este proceso. Vivimos en un mundo donde hay bebés que tienen tres fuentes genéticas que ya crees y están creciendo. O sea que sus genes tienen papá, mamá y mamá o mamá, mamá y mamá. Eso se puede. Si tuviera una varita mágica, me encantaría que la gente fuera curiosa, 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 empática, amorosa, respetuosa y bueno, cualquier calificativo que ya hemos hablado aquí a lo largo de este panel. Y por supuesto, seguir haciendo más este tipo de conversaciones, entender cuál es la onda de Dana, entender cuál es la onda de Sofía, de Yanel y de Ophelia y de mucha gente que está defendiendo que es aliada, que es miembro de esta comunidad. Gracias a las cuatro por expresar cada uno de sus sentimientos, por abrirse, por entender que hay una dinámica, que hay un cambio que tenemos que hacer y que estamos trabajando para que ese cambio de juego llegue a la sociedad. Así que gracias Yaneli, Sofía, Dana, Oph, Adriana, Monsalve, todos estamos y todes, y todes estamos out.